Bienvenido y bienvenida una vez más a Hormuz, Hormes o también conocido antiguamente como Maná. ¿Se ha encontrado la piedra filosofal? La que sigue a continuación es una transcripción de una conferencia introductoria y taller ofrecidos por David Hudson los días 10 y 11 de febrero de 1995 en Dallas, Texas. Extracto de la segunda parte de esta conferencia. Hormes, Maná, ¿qué es esto? Cuando empecé a interesarme por la alquimia, puesto que el polvo blanco de oro se supone que es una sustancia alquímica, leí toda clase de libros y lo primero que encontré fue que el polvo blanco de oro está relacionado con el sacerdocio de Melchizedek. Por lo tanto, fui a visitar al rabino Poltkin, uno de los más eruditos de Arizona, al templo Bet Israel en Phoenix y le pregunté, Rabino, ¿ha oído hablar alguna vez del polvo blanco de oro? Y él me contestó, oh sí, señor Hudson, pero que yo sepa, nadie ha sabido cómo fabricarlo desde la destrucción del primer templo. También me dijo, el polvo blanco de oro es la magia, puede utilizarse para hacer magia blanca o magia negra. Y cuando descubres lo que es el polvo blanco de oro, empiezas a entender esas palabras. Por lo tanto, al continuar mi investigación histórica, descubrí que ese polvo blanco está relacionado con los antiguos habitantes del valle de Tigris y el Éufrates. Ellos decían que lo habían recibido de los dioses. Siempre se representa en los escritos como una piedra triangular, el doble de alta que de ancha, como una pirámide alargada. Creo que Satchariah Tzichin se refiere a ella como la piedra Asinder. Y todos sus textos sagrados comenzaban siempre con este símbolo. Precisamente en los antiguos textos egipcios, a este polvo se le llama ¿Qué es esto? Y en los papiros de Ani, encontrados en la tumba del faraón Pepe II del antiguo imperio egipcio, dice, soy purificado de todas las imperfecciones. ¿Qué es esto? Haciendo como el el condorado de Horus. ¿Qué es esto? Me acerco a los inmortales sin morir. ¿Qué es esto? Me coloco frente al trono de mi padre. ¿Qué es esto? Y continúa de este modo página tras página describiendo los poderes que se adquieren en el proceso de ascensión, pero se detiene una y otra vez para hacer la misma pregunta. ¿Qué es esto? Esto fue escrito 2.800 o 2.900 años antes de Cristo y siempre hacen la misma pregunta. ¿Qué es esto? Y entonces comprendí que los hebreos que vivieron en Egipto durante generaciones eran los artesanos, los metalúrgicos y luego abandonaron Egipto y se llevaron el conocimiento con ellos. Belikovsky, en su libro titulado Época de Caos, afirma que cuando los hebreos abandonaron Egipto, los egipcios decidieron perseguirlos y se han encontrado escritos en Egipto donde se dice que el faraón y su ejército perecieron en medio de un torbellino de agua. Pues bien, Belikovsky descubrió que en ese momento en Egipto estaban sufriendo una plaga, que también habían plagas en el valle del Tigris y el Éufrates y que la tribu dominante de los amalecitas habían salido del valle del Tigris y el Éufrates al mismo tiempo que los hebreos salían de Egipto y que se cruzaron en el Sinaí los hebreos dirigiéndose hacia el este y los amalecitas hacia el oeste. Cuando estos últimos llegaron a Egipto no encontraron ni al faraón ni en su ejército, por lo que los árabes habían exterminado a la población y lo habían saqueado todo. Solo respetaron las castas más bajas para convertirlas en esclavos, pero asesinaron a los demás, destruyeron los templos y la civilización del imperio antiguo de Egipto. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho era demasiado tarde y el conocimiento se había perdido. Los únicos que a partir de ese momento sabían cómo fabricar el polvo blanco de oro eran los hebreos que estaban en la península del Sinaí. Entonces en el antiguo Egipto comenzaron a hacer las ceremonias de apertura de la boca y a momificar a sus líderes esperando que este conocimiento volviera y los líderes resucitaran, pero se había perdido. Por lo tanto, si estudiáis el imperio antiguo de Egipto descubriréis que nunca se ha encontrado el cuerpo de un faraón ni de un sumo sacerdote perteneciente a ese imperio, nunca. Y ellos aseguraban en sus textos que no morían, que asentían la escalera al cielo y si leéis acerca de lo que hacían y de adónde iban, os daréis cuenta de que coincide con las descripciones de los habitantes del valle del Tigris y el Éufrates que ascendían la escalera al cielo. Estos últimos mencionan una isla llamada Baariaín, justo al lado de la península del Sinaí. Había una ciudad que se llamaba Kilmun o Dilmun y los arqueólogos han encontrado los restos de esta ciudad y el lugar bajo la tierra donde el agua dulce brota por debajo del nivel del mar y se mezcla con el agua salada. Esta historia comienza con el primer rey mortal en el valle del Tigris y el Éufrates, Gilgamesh, y su búsqueda de la inmortalidad. Recibió el mensaje de que viajara a la tierra donde se pone el sol, que en realidad es lo que significa la palabra Arabia, y viajó hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates, cruzó el océano y llegó a esa isla, donde viven el hombre que había sobrevivido al diluvio y que nosotros conocemos como Noé y al que había estado buscando. Este hombre había vivido 900 o 1000 años y tenía tres hijos que vivieron más de 900 y poseía este conocimiento. Ahora volvamos a los hebreos que habían salido de Egipto. Todos los egipcios que sabían cómo fabricar el polvo blanco de oro habían sido asesinados y no había manera de resucitarlos. Sin embargo, los hebreos tenían este conocimiento y Moisés ordenó a Bésaleel, el herrero, que preparara el ¿qué es esto? El maná o el pan de la presencia de Dios, como también se conocía en el imperio antiguo de Egipto, donde también lo llamaban la lágrima dorada del ojo de Horus, lo que sale de la boca del creador, es decir, su salida. También el semen del padre en el cielo. Cuando se mezcla el polvo blanco de oro con agua, forma una suspensión gelatinosa que como granjero puedo atestiguar, tiene el mismo aspecto que el semen que se utiliza para inseminar a los animales. Esto sería una buena descripción si tuviera que explicarle a alguien qué aspecto tiene. Este es el fundamento de todas las religiones del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado lávate, purificate, prepárate como la novia en la cámara nupcial para la llegada del padre? Lo que nunca nos dicen es que en la cámara nupcial eres inseminado con el semen del padre en el cielo y que esto ocurre durante un ayuno de 40 días, llamado el rito egipcio de la transición. Hacían ayuno durante nueve días para limpiar el aparato digestivo y después tomaban el semen del padre en el cielo durante los 30 días siguientes. Este último también era llamado el pan de la vida y se mezclaba con agua para formar lo que llamaban el agua viva. Esta sustancia fue lo que Moisés ordenó a Besalel el herrero que fabricara. Besalel no era un panadero ni una mujer sino un herrero que preparó el pan de la presencia de Dios y lo colocó en una mesa dorada frente al arca de la alianza. Recordad que en el arca de la alianza estaban las piedras a través de las cuales Dios habló a Moisés y le entregó los diez mandamientos y la biblia dice que en la cima del monte Sinaí había fuego y humo. Era como si allí hubiera una fragua. Pienso que había una fragua en el monte Sinaí porque a 1160 grados el polvo branco de oro se funde en un cristal tan transparente como el de una ventana. Sin embargo es oro puro. No es un compuesto de oro sino oro puro. Puedes ponerlo en un mortero y molerlo hasta convertirlo de nuevo en polvo pero tienes exactamente el mismo aspecto que un cristal. Una de las características especiales del oro en comparación con otros elementos es que se puede purificar por destilación. A 450 grados el oro se desintegra y se transforma en gas y se puede recondensar y recoger de nuevo en forma de polvo. Por lo tanto puedes purificarlo una y otra vez repitiendo la destilación hasta obtener una sustancia muy pura. A esta sustancia se la llama rocío blanco, condensado blanco, paloma blanca o se representa como una pluma blanca en los textos de alquimia porque se puede purificar como cualquier sustancia volátil. ¿De acuerdo? Todos los símbolos en los que una paloma nos da de comer o en que recibimos una paloma blanca están relacionados con la alquimia. Por lo tanto como dice el rabino este conocimiento fue guardado por los hebreos hasta la destrucción del primer templo. ¿Qué ocurrió antes de que el primer templo fuera destruido? Todos sabemos que Salomón había dejado embarazada a una mujer que había llegado de Egipto y que en realidad era la faraona que llegó al templo de Salomón y se quedó embarazada y después volvió a Egipto y dio a luz un hijo cuyo nombre era Menelik. Este volvió a Jerusalén cuando tenía 21 años para que Salomón lo reconociera como su hijo y Salomón por supuesto lo reconoció pero los levitas los sumos sacerdotes no lo hicieron porque era mestizo. Después de haber cultivado la pureza racial durante tanto tiempo aparecía este mestizo como primogénito de Salomón destinado a ser el rey de Jerusalén. Entonces los levitas dijeron a Salomón debes desterrar a tu hijo y éste con su infinita sabiduría contestó de acuerdo pero si lo hago vosotros los levitas debéis desterrar también a vuestros primogénitos y de este modo los primogénitos de los levitas se marcharon con Menelik y se llevaron el arca de la alianza y allí es donde fue el arca de la alianza a Egipto cuando los hebreos descubrieron que el arca de la alianza había desaparecido se dieron cuenta de que los hombres que se la habían llevado eran los que tenían autoridad para cuidar de ella por derecho de sangre eran los primogénitos de los levitas y el rey y al ser desterrados se llevaron el arca de la alianza hoy en día los hebreos no desean recordar este suceso porque debido a su ignorancia perdieron el arca de la alianza y los sacerdotes de Aarón y los rabinos no quieren hablar de la partida de jerusalén de los sumos sacerdotes pero fueron a Egipto el arca de la alianza fue guardada en Egipto en la isla de elefantita donde construyeron un duplicado exacto del templo de salomón y esto lo podéis leer en el libro de graham hancock titulado el sello y la seña esta información es correcta puesto que los arqueólogos han realizado excavaciones en la isla de elefantita y han encontrado ruinas con las dimensiones exactas del templo de salomón los cimientos y el lugar donde se guardaba el arca de la alianza qué efecto produce puedo decirles que con una dosis de 2 miligramos al día han curado el sacroma carposi de pacientes de sida teniendo en cuenta que hay 32 mil miligramos en una onza 2 miligramos es una cantidad muy pequeña y puede curar el sacroma carposi puedo decirles que con sólo inyectar 2 miligramos a una persona sus leucocitos pueden aumentar en dos horas de 2500 a 6500 puedo decirles que pacientes con cáncer avanzado lo han tomado vía oral y después de 45 días el cáncer había desaparecido por completo pero su verdadera finalidad no es actuar como medicina la función de esta sustancia es elevar la conciencia de la humanidad por lo tanto lo hemos administrado en dosis elevadas a personas que no sufren ninguna enfermedad no sabíamos qué efectos iba a producir así pues el primer hombre que lo tomó hizo un ayuno intenso de 42 días y durante los primeros 9 días sólo bebió agua y al décimo comenzó a tomar 500 miligramos diarios de esta sustancia esto no era oro sino rodio e iridio el motivo para elegir estos elementos es que de forma natural están en nuestro cuerpo están en el gel de aloe vera en hace man en man aloe en el zumo de zanahoria y en el de uva el extracto de semillas de uva en la corteza del olmo y en muchos otros lugares por lo tanto es algo natural no es una composición química no es una droga es un elemento básico y podemos tomarlo al igual que una pastilla de hierro la diferencia está en que por los átomos de esta sustancia fluye la luz de la vida en nuestro cuerpo los egipcios decían debes alimentar tu cuerpo físico para que crezca y realice sus funciones si no lo haces estarás débil e incluso puedes morir también decían tenemos un cuerpo de luz y que debemos alimentarlo al igual que hacemos con el físico la razón de que no lo alimentemos es que no sabemos con qué hacerlo el rito egipcio de la transición consistía en tomar 500 miligramos diarios de esta sustancia durante 30 días y queríamos conocer los resultados después de tomarla durante cinco o seis días este hombre empezó a oír un sonido de frecuencia muy alta que cada día iba aumentando de volumen cuando finalizó el ayuno dijo que era como si hubieran altavoces dentro de su cerebro como un rugido en ese mismo sonido que se dice que hay que encontrar y escuchar cuando meditas aunque los meditadores no suelen oírlo en la vida diaria sin embargo este sonido rugía en la cabeza de este hombre día y noche rugía mientras hablaba por teléfono o mientras trabajaba entonces le pregunté es molesto es un sonido irritante y él me contestó en absoluto es como néctar porque no entra por los oídos sino que se origina dentro del cerebro esto me resulta difícil de entender probablemente resulte difícil de entender para cualquiera me dijo david es como néctar deseas dejarte llevar por este sonido y olvidarte de todo lo demás al final del ayuno de 42 días hizo un régimen de limpieza para eliminar las toxinas acumuladas en su cuerpo y volvió a comer carne y verduras con normalidad él supuso que ese sonido disminuiría hasta desaparecer pero no ocurrió de ese modo el sonido continuó aumentando de volumen a partir de los 60 días comenzó a tener sueños visiones y revelaciones también me dijo david el sonido parece originarse unas 8 pulgadas por encima de mi cabeza y desciende hasta mi cerebro es como una banda que rodea mi cabeza y suena dentro de ella puedo sentir la vibración por todo mi cuerpo ahora suele dormir hora y media o dos al día no necesita dormir siete u ocho horas como la mayoría de nosotros hace tres semanas alguien me recomendó un libro titulado los secretos de las flores doradas en este libro se describe con detenimiento este sonido que parece ser el sonido hu nosotros somos humanos los hombres que pueden oír este sonido esto es todo acerca del sonido hu además en este libro se afirma que la energía se genera en la pelvis y aumenta y sube hasta llegar a la cabeza y envuelve todo el cuerpo finalmente parece como si una columna de luz saliera por la cabeza creo que la palabra que se utiliza para describir este fenómeno es kundalini ahora este hombre puede cortar una baraja y adivinar el número y el palo de la carta que hay debajo y siempre acierta también sabe si va a recibir alguna visita al día siguiente y de qué van a hablar dice que siente una unión total con todos los seres vivos con los animales y los humanos según los secretos de las flores doradas después de diez meses lunares o como afirman los egipcios nueve meses solares te conviertes en un ser de luz es como romper el cascarón del huevo cósmico y surgir como un ser de luz capaz de levitar y aparecer en dos lugares al mismo tiempo puedes desaparecer aquí y aparecer en cualquier otro lugar todo esto resulta bastante extraño excepto si pensamos que esta persona se ha convertido en un superconductor en cuyo caso podría levitar y andar sobre el agua harold putoff de austin texas ha trabajado para el gobierno en proyectos de telepatía y comunicación mental y ahora está investigando la levitación los viajes a través del tiempo etcétera ha publicado algunos documentos en los que desarrolla la teoría de sacroff sobre la gravedad según la cual la gravedad no consiste en un campo gravitatorio en realidad la gravedad es una reacción de la materia los protones los neutrones y los electrones con el punto cero o energía del vacío lo que experimentamos como gravedad no es más que la reacción de la materia con el punto cero de energía no existe un campo gravitatorio por sí mismo con sus cálculos matemáticos putoff demuestra que cuando la materia se conecta en dos dimensiones a través de una resonancia deja de interrelacionarse en tres dimensiones y sólo lo hace en dos gracias a lo que él llama movimiento schitterburg y entonces pierde cuatro novenas partes de su peso gravitatorio es decir que sólo pesa el 56 por ciento de su peso inicial esto es exactamente lo que ocurrió con nuestra sustancia que pesaba el 56 por ciento o cinco novenas partes de su peso inicial esto demuestra que la sustancia está conectada a través de una resonancia es decir que es un oscilador cuántico resonando en dos dimensiones lo cual se ajusta exactamente a la definición de superconductor cuando hablé con harold putoff me dijo david sabes lo que significa esto si puedes controlar la gravedad controlas también el espacio-tiempo por lo tanto estos átomos están doblando el espacio-tiempo para pesar cinco novenas partes de su peso inicial también me dijo en las revistas especializadas se han publicado teorías sobre la posibilidad de viajar a una velocidad superior a la de la luz pero para poder hacerlo es necesario disponer de lo que se denomina materia exótica es decir materia que no sufre atracción gravitatoria sabías que el iridio a 70 grados fahrenheit no sufre atracción gravitatoria y que esta temperatura es ligeramente inferior a la de nuestro cuerpo por lo tanto podemos tomar esta sustancia hasta que nuestro cuerpo de luz envuelva a nuestro cuerpo físico y nos convirtamos en seres de luz a partir de ese momento nuestro cuerpo físico ya no controlará a nuestro cuerpo de luz es decir nuestro cuerpo de luz controlará a nuestro cuerpo físico por lo tanto podremos viajar de inmediato a cualquier lugar que deseemos no sólo de manera espiritual sino también de manera física en la biblia a esto se le llama éxtasis dice dos personas estarán arando la tierra y de repente una de ellas habrá desaparecido dos personas estarán tumbadas en la cama y de repente una de ellas habrá desaparecido habrá una desaparición física del lugar donde te encuentres en el apocalipsis dice al vencedor le daré el maná escondido y una piedra blanca y en la piedra escribiré un nombre nuevo que sólo conoce el que la recibe apocalipsis 2 17 no serás la misma persona que antes de tomar la sustancia en realidad dice que tendrás un nombre nuevo y que serás una persona diferente cuando te llenas con el espíritu con el crisma ya no eres la misma persona que antes todo el adn que los biólogos no saben para qué sirve tiene una función pero no la aprovechamos en este momento sólo utilizamos el 10 por ciento de nuestro cerebro para qué sirve el 90 por ciento restante tenemos un cerebro evolucionado para no utilizarlo parece como si en la antigüedad hubiéramos utilizado todo el cerebro y el adn y hubiéramos sido una persona diferente esto resulta difícil de entender a nivel físico la biblia dice que en la antigüedad éramos adam cadmón similar a un ángel y luego caímos en este estado de brutalidad pero también dice que llegará el día en que los tiempos remotos volverán a la tierra y cuáles son los tiempos remotos los de adam cadmón el hombre original y cuando este hombre vuelva y pueda leer nuestros pensamientos sin que hayamos pronunciado ni una sola palabra podremos ser juzgados como corresponde no habrán más esqueletos en el armario ni más intenciones ocultas todo se conocerá en la biblia lo llaman la apertura del libro de la vida será el momento en que todos seremos juzgados y en que todo será revelado entonces y sólo entonces veremos otra vez a cristo cuando vuelva al polvo blanco de oro también se le llama las llaves menores de salomón las llaves del reino recordad que pedro la roca era el guardián de las llaves del reino es decir del polvo blanco de oro esta sustancia no es la respuesta pero es la llave que abre las puertas del conocimiento ya no tenemos que morir para encontrarnos con los ángeles para experimentar lo que describen los que han muerto y han vuelto a la vida esa increíble sensación de unión el momento en el que más cerca podemos estar de una persona es durante el acto sexual pensad en ello sin embargo gracias al polvo blanco de oro podemos unir nuestro corazón y nuestra mente con los demás alguien me dijo que sería un buen título para un libro mejor que el sexo esto es todo acerca del amor y la unión total con los demás es telepatía perfecta comunicación perfecta amor y unión total es cuando comprendes que los superconductores no necesitan estar en contacto y bueno volvemos a la ciencia si queremos que fluya la electricidad entre dos cables estos tienen que estar en contacto pero los superconductores pueden mantenerse a distancia y mientras sus resonancias estén en armonía y sus campos de meissner se toquen es como si estuvieran unidos porque lo que fluye a través de ellos es luz y actúan como un solo superconductor por lo tanto cuando te conviertes en un superconductor perfecto y tu pareja también lo es vuestro corazón y vuestra mente se unen entonces lo conoces todo acerca de ella y se produce la telepatía perfecta y esto es el juicio esto es la unión ahora qué efectos produce en el cuerpo corrige el adn gracias a un proceso similar al de una solución desnaturalizada el adn se relaja y se recombina de forma correcta por lo tanto esta sustancia puede curar las enfermedades producidas por un desajuste del adn sin embargo no se debe tomar sólo para curar enfermedades sino por motivos filosóficos el propósito debe ser elevar la conciencia de la humanidad si durante este proceso se curan enfermedades estupendo esta sustancia cambia la naturaleza de las personas y lo que normalmente valoramos deja de tener importancia entonces ya no necesitas comer porque puedes alimentarte de los campos de resonancia del universo todo lo que necesitas es agua y cuando ya no necesitas energía puedes viajar donde quieras con sólo pensar en ese lugar y de repente estar allí puedes vivir 800 o 1000 años con un cuerpo perfecto cuyas células están corregidas y entonces tu metabolismo se acelera un 45 o 50 por 100 y vuelves al mismo estado que te encontrabas cuando eras un adolescente y puedes permanecer en este estado estos son los efectos que produce la sustancia no tenemos todavía todas las respuestas querido amigo querida amiga espero te haya gustado mucho este vídeo si podés compartirlo si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete dale me gusta al vídeo y nos vemos en una próxima entrega hasta luego que estés bien recuerda si acercamos a mi canal su también si acer supporta todos los que nos danznos a mi canal suscríbete si acer amable si aceror a mi canal suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal su Gracias.